Buena gente, ¿qué tal? Estamos aquí en Willstone, Episodio número 12, creo que lo he dicho bien, sí, la primera vez lo digo bien, porque lo he mirado, que si no, a ver, pues sería una buena serie, eh, anda, escalar, esto me gusta también, eh, Episodio 12, no sé cuánto, volvemos a las hostilidades, un pelín forzada, intentas ocultar tus impulsos, mademoiselle. ¿Qué ha pasado? No pude comunicarme con el terminal después de perder el látigo, no saben que estoy vivo. Pero el tío de la cápsula, si está vivo, quizá puedas llamarlo con mi látigo. No puedo, tu látigo no funciona bien desde que te lo pusiste, no puede enviar comunicaciones, si sigue vivo, vendrá una nave a evacuarlo, si muere, se cancelará, así de simple. He dicho que no sé cuánto va a durar esto ya, eh, yo creo que vamos, estamos bastante avanzados. Ah, es la mirilla, está muy cerca del objetivo. Bueno, empezamos ya. Oh, eso nos esquiva, nos esquiva, ¿qué? Bueno, estamos aquí, eh, acabo de grabar el video con, y vengo a tope, no sé, tengo un montón de ganas de grabar hoy, no sé qué le pasa, ¿verdad? Estoy bastante animado. Eh, otra cosa, espero que os esté gustando la calidad del audio de mi cámara, porque creo que he arreglado el problema que tanto me jodía de que me bajaba el volume, no me lo subía cuando quería. Eh, bueno, es un problema bastante jodido de... de llevar, otra cosa no... Y parece que últimamente está yendo bastante bien, desde que toqué algunas cosillas de configuración, de audio, no sé qué hostias, de rumenes... Y yo... Un par de equipos. Así que nada, espero que os esté gustando todo, porque nadie me está alcanzando. Oh, un video. Está abajo el chavote. Joder, ayúdame a bajar. Ya no la necesitamos más. Ya, pero... no está bien dejarla así. No hace mucho habrías pensado lo mismo. ¿Lecciones de ética, Grey? Las cosas han cambiado. ¿Entonces te rindes? ¿Dejas que el ordenador tome el control? Vale, vete. Ya estaba empezando a hartarme de tus lloriqueos. Te lo advierto, Sarrano está bajo mi protección. Si intentas asesinarlo, no dudaré en acabar contigo. Acabar conmigo. Seré yo quien acabe contigo, robot de mierda. Venga, chica, no me dejes ahora. Te vendría bien un chicle de menta. He oído lo que has dicho. Todo esto... ¿Provocaste todo esto por una cuenta pendiente con Sarrano? Después de todo lo que nos hizo, sí, haría lo que fuera para aniclar a ese pedazo de mierda. ¿Por qué? Porque sus manos están manchadas de sangre. ¿Y eso lo dices tú? ¿Y qué hay de tu banda y de los niños que asesinaste? Eso te lo ha dicho Sarrano, seguro. Sí. ¿Y qué? ¿Es que tengo que creerme lo que me diga un pirata amotinado? ¿Sabes por qué Dedeko abandonó a Sarrano? Sarrano intentó utilizarnos para hacer cosas horribles. Como, por ejemplo, asesinar civiles, rivales políticos, periodistas, testigos... ¿Has dicho periodistas? ¿Estás diciendo que Sarrano mató periodistas? Por lo menos sé de uno. Se llamaba Novak. ¡Mentira! ¿Cómo sabes eso? ¿Novak? ¿Lo conoces? A mi padre lo mataron separatistas. La única maldita razón por la que me uní al cuerpo fue acabar con los separatistas, hijos de puta que lo asesinaron. Si sabes quién lo hizo. Si sabes quién le disparó, dímelo de una puta vez. No sé quién fue el que lo hizo, pero Sarrano lo ordenó. Mentiroso de mierda. ¿Y cómo ibas a ver el nombre de Novak? Descubrimos los archivos de Sarrano. Tu padre fue una de las razones por las que abandonamos a Sarrano. Si mientes, te arranco la puta cabeza. Si es mentira, juro por Dios que te mataré. ¡Con saña! Poco a poco, desearás haber muerto en el choque. Hora de hablar con el general. Joder, una tipa esta, macho. Sabicho, vamos a seguir. ¿Escalar por ahí? Joder. Hala. Vaya serie de escalar, macho. Epa, epa, epa. Hala, 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 hala. Venga. Hala, venga. Joder, macho. Venga. Venga. Venga veo. No se me da bien ir por detrás. Claro, perro viejo no aprende nada nuevo. Eh, no soy tan viejo. Pero perro, duras un rato. Esto es una zorra en otro edificio. Es una zorra... Anda. Aquí si, eh. ¿Dónde están? ¡Anda! Ah, que hija mía, vale. Eh, pronto tengo pensado iniciar una serie de... ...miedo, entre comillas. Eh, no es de miedo, es de... ...gore, más que nada, eh. Es... ...mucha sangre y poco, eh. Dios santo. Vaya, mira eso. Bueno, es una serie de un juego que salió hace unos añicos. Creo. O no sé si fue hace un año, o... Bueno, no hace mucho, verdad. Un añico así. Si es un año, es hace... ...casi un año. Vaya. Y nada, eh. Es la secuela de una serie... ...es la segunda parte de una serie que me... ...está bajando bastante. Y un juego que me pasé hace tiempo y... ...creo que me gusta otro. Ok, tienes por ir. Así que nada. Cuando termine alguna serie que tengo por aquí pendiente... ...empezaré otras y... ...llegaremos algún día. Una mano atascada, eh. ¡Hala, hala! Tío, ¿esto qué es? Esto es baba de... ...que sea. ¿Qué hay que hacer ahora? Eh... ...explicadme, a ver qué hago. No me he acordado de esto, eh. ¡Hola! Ah, ya sé qué hacer, eh. ¿Qué le ha pasado, tío? Ah, si se muere solo, vale, eh. ¡Hala! ¡Hostia! Ya sé qué va a pasar. Ya sé qué va a pasar. No me acuerdo de esto, eh. No me acuerdo, eh. No me acuerdo. Joder, este es el momento idóneo para soltar una frase lapidaria. Pues suéltala. Eh... Mmm... Tiene que haber alguna forma. Venga, si le quitas el latigo a un muerto, por lo menos úsalo. Tiene que haber algo que podamos usar. Estoy esperando. Vale. Ah, pues... Si lo ponen más claro, vamos al tío. Vale. No vaya. Está todo controlado. Eh, ¿ahora qué? Ah, por aquí. Sencillo. Pues... No sé, me es una. A mí me es una que... De ese agua sale el tipo este mutado. Sí. Aire fresco. Estamos casi fuera. No sé, se llama lo normal en un juego, ¿no? Que el tío se seca el... Charco de lava, eh... De lava, yo voy a ver. De moco, lo que sea eso. Y sale luego el monstruo mutado. Un monstruo super grande y super temeroso y todo lo que quieras. Qué idiota eres. Bueno. Bueno. Falta en la cara. Eh, munición. Tengo tope, así que... No me lo más. ¿Qué onda? He sido los creos antes. Está bien, tío. En la vida... Hace mucho tiempo te veo. Tengo la... Tengo la vuelta por ahí. No voy a gastar ni una bala. Me coste. Ahí está. Por ahí, hombre. Por favor, tío. Eh... Tengo un poco de lag ahora, no sé. Ya no me has pelagado. Te vas, tío. Ojo, pinchos. Uh! Un pinchazo. ¡Hala! Es sencillo. Tiro al pincho. Tiro. ¡Hala! Hay más pincho ahora. Ah, esto para allá. que me he disparado eh, para matarlo ah, estas aqui pega, que te hay buena donde vas tio te lo has pinchado en paz a mi ahi esta ahi va pobre puta de cara que es eso tio ah, es un gordo sonrie lol pues voy a lanzar malas a ver, hay por aqui algún cacha para tirarle a la cara a este tio, tan feo ya se que hacer ya se que hacer no hombre wow, tengo un lag de la hostia me ha costado, voy a matarlo no hay cojones ahi, balas balas le he gastado le he gastado un montón de igual le he gastado y de esta también he gastado bastante vale de esta vale, esta sigamos para aqui hay ay buah joder, ha muerto pincho macho vale, eran para aqui no? me han dicho eh? vamos, me he parado hoy la verdad la verdad es que este juego se cubran los paisajes que me flipas tio ala 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 locura lol se me lag de un montón tio ala 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 estos son gordos tio ah no, son feos ala ala tiene mas y mas y mas buen tiempo a volar a volar ostia que voy a, voy a en alto eh? aunque no lo creas uy y por donde se pasa? ahi fijas ostia no hay tiempo que perder vamonos latio ah en todo camino un puentecito de hecho que cojones que cojones ah ya me acuerdo esto bueno no me acuerdo ostia se cae dentro de edificio no se seré tonto ya me acuerdo de ese tipo eh? os acuerdas de la de la cueva y el nido y eso de las madres a que desperté en la cueva de arañas de arañas de vuelo no las cosas de arañas de no se los juegos gigantes que maten estrocen todavia no me acuerdo si es en el episodio 4 o algo asi pero no me acuerdo de que seria la madre es que no me acuerdo de nada de este juego que hacía muy mal asi mas que me suena mucho pero que le pasa a este planeta estas locos tío ey mira siguen viniendo cosas de estas oh ma eh esta en en llamas tío vete parate tío vete especial como haberse elegido para destruirme a mi tomo ¿Otro? No sé qué es más Más gente, más enemigos, más a matar ¿Nadie? ¿No? ¿No? ¡Ay la madre! ¿Pero qué es eso, tío? No me acuerdo qué es ¿Dónde ibas, tío? ¿Dónde ibas? De verdad que no me acuerdo qué bicho hubiera ese Tío, quieres dejar los eficiente en paz ¿Qué te han hecho, tío? Hola, me tira Neumáticos en llamas, me tira ¡Qué rico! Tiro al plato ¡Qué llamadre, tío! ¿Dónde se ha quedado muerto ahí? O sea, no... Ahí está, pinchao con un palo Pero tío, déjalo en paz A ver, ¿qué más? ¡Date prisa! ¡Ah, toma! Ya está, un puente ¿Qué era el piso? ¡Pero la madre, tío! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero tío, pero... ¡eh! ¿Qué pasa bonito? ¡Ah, qué lindo, tío! ¡Ah, qué guapo, tío! ¡Hostia, qué pedazo de bicho, en serio! No me acuerdo de esta parte, ¿eh? Qué bicho más elegante, tío No me acuerdo de esta parte ¡Joder! ¡Hostia, qué cinemática! ¡Qué cinemática guapa! ¡Premialo, tío! ¡Jeje! Me recuerda a Digimon, tío Al Agumon Agumon, eh... ¡Greymon, tío! Parece a Greymon, tío Parece a Greymon un montón, ¿eh? Super elegante Joder macho ¡Hala! Es que me hace bicho, en serio ¡Madre mía! ¡Pfff! Y esto ha sido un... ¡Hala, hala, hala! ¡Hostias, tío! ¡Hostias, tío! ¡Hostias, tío! ¡Que están espantazados! ¡Sí, muero! ¡Hombre! ¡Qué vida, tío! ¡Qué vida llevas! ¡Vamos! Si habéis acabado Usad ese Banshee para darme apoyo aéreo Iré donde está Sabrano a pie ¡Yo conduzco! ¡Yo disparo! ¡En marcha! ¡Anda, pues mía! Tenemos un... ¡Hostias! ¡Ah! ¡Tengo vida! No, no me gusta ¡Espera! ¡Dispara esos arpiqueros! ¡Aquí! Que tenéis al Sargento Manteca y a su máquina celestial de mierda vale ¡Ey! vale, vale, vale espirá, espirá vay, espirá Dios, ¿qué nos doy? Te mueren, no me... ¿Dónde están? Estoy ciego, joder. ¿Dónde están los cabrones, tío? ¿Habrá alguno por ahí? ¿Quién me da? ¿Quién? En la madre. Voy a disparar, voy a disparar, ¿no? O sea, quien disparo no... No estoy para... Ahí hay un cabrón. Fuera. ¡Ew, guido! ¡Joder! Tenía algo en la cabeza. Anda, espérale. ¡Dama! ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¡Joder! ¡Qué bicho jabón, tío! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Loco! 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 ¡Más! ¡Hecho! ¡Hala! ¡Toma! ¡Más! ¡Uff! ¡Qué guay, tío! ¿Eso qué es, tío? No sé qué es eso, eh. ¡Dispara ya! Están disparando, tío. ¿Ya? ¿No? ¡Ah, ya está ahí, tío! ¡Muertos! ¿Dónde? ¡Mira! 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 Ahora sí creo bien, eh. ¡Fuera! ¡Sí! ¡Estoy hasta el cuello! ¿Me recibes? ¡Mira! 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 tool! Ah, me cago en su puta madre! Ah, me cago en su puta madre. Pque me había venido. T- Proteger tu juego. Eh, ¿no os oí, eh... la voz deso, si os oí yo, tío? ¡Fa la madre! Ha ido la madre, chaval Hala, hala, hala Que aproveche, tío, que aproveche No, no mueras, tío No mueras Hala, tío Que asco de muera Anda que no molaba el bicho ese Bueno, pues, eh, con duras, ¿o puedes? General cabronazo Muy amable por vuestra parte lo de ayudar a Triska a rescatarme Triska, por favor muéstrales a este montón de excrementos nuestra gratitud Tenemos que hablar de otra cosa, antes ¿Mataste tú a mi padre? Pensaba que tenías la cabeza bien amueblada No tengo ni idea de quién es tu padre No sé la verdad ¡Ese Grayson! ¡Te ha manipulado! No me jodas Te digo que no Tu indignación ya me ha costado demasiado Sarrano va a conseguir una nave de evacuación y yo subiré en ella Me lo prometiste Parece que tengo un nuevo mejor amigo Vale, Ishi Una promesa es una promesa Me importa una mierda lo que os traigáis vosotros entre manos Si alguno tuvo algo que ver con la muerte de mi padre Moriré feliz Estás haciendo que os arrastraré conmigo Vale, vale, vale Por lo que veo todos estamos pelín enfadados Pero tenemos cosas más importantes entre manos La corporación que construyó este asqueroso complejo me pidió pagando bastante dinero detonar una bomba de ADN para acabar con toda forma de vida Dejando completamente intacta la ciudad para que dicha corporación algún día pueda reconstruirla No es el momento de aburrirnos con los detalles de tu misión Bien, ahora aprieta tu culo durante un segundo La bomba de ADN va a estallar en solo dos horas y mi equipo de rescate no viene hasta dentro de tres horas Ahora ¿Os hacéis idea de lo que se nos viene encima queridísimos payasos? Está diciendo la verdad ¡No! ¡Serás cabrón! Piénsalo un segundo Si me matas se acabó volver a casa moriréis todos Además ¿Te he hecho un favor? Ella ha descubierto que los del escuadrón de Deko fueron los que mataron a su padre ¿Y ahora qué? Vamos Piltrafas Viene una tormenta Así que si queréis vivir id buscando donde cubriros durante dos horas Salgamos de aquí y vamos a Lulises a desactivar la bomba Venga Entra en razón Puede que salgamos de esta en verdad No sé si podré vivir si lo hago Bueno Bueno pues aquí termina este episodio de hoy Ha sido bueno está guay el bicho se me ha encantado un montón no me ha acordado ya de ese pedazo de bichaco Vamos a ver en la siesta de este vídeo Seguid el ritmo Tenemos que andar bastante antes de ir por el subsuelo ¿Por el subsuelo? Jaja Solo así atravesaremos la tormenta Bueno pues aquí lo voy a dejar ya espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos prontísimo así que hasta pronto adiós